La verdad que sí, estamos trabajando todavía en esta actividad, salió muy lindo todo, la verdad que no esperaba tantos chicos, superó traer nuestra actividad como todos los años, por ahí pensamos que venían menos chicos por este tema de la pandemia, pero realmente vinieron muchísimos chicos, respetando por supuesto el protocolo de lo que es esto del virus, nosotros tratamos de hacer lo mejor posible con el distanciamiento correspondiente y demás, por ahí costó un poco con los chicos, ya sabés que por ahí con los chicos a veces cuesta un poquito más, pero bueno, la verdad que salió todo muy bien. Se entregó una bolsita de golosinas, se entregó facturas, se entregó jugos, se entregó también un bono que se sorteará unas bicicletas ahora con la tómbola nocturna, la tómbola misionera y seguramente más tarde ya estaremos sabiendo quiénes recibirán los premios. ¿Cuántos chicos más o menos? Y aproximadamente hasta ahora llegaron unos 350 chicos que ya recibieron su bono. O sea que es muy personal esto del festejo del Día del Niño, pero trae satisfacción también poder brindar este servicio, esta colaboración, esta mano a los chicos, ¿no? Sí, sin duda, una satisfacción personal. En lo personal mío para mí es un día muy especial por ser el día de cumpleaños de mi señora esposa. Bueno, hoy como por ser el día del cumpleaños de ella, festejamos todos los años, festejamos el Día del Niño en la combinación de su cumpleaños. Día del Niño en la combinación de su cumpleaños de mi señora esposa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!